¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos, si me escucháis raros porque obviamente tengo el micro aquí abajo, estamos dos, así que se escucha un poco diferente, pero bueno, ya pasó en el primero. Bienvenidos, seguimos aquí en Brothers A Tale of Two Sons Remake y vamos a continuarlo y a acabarlo, porque bueno, este juego no es muy largo. El último que hicimos fue llegar aquí a la zona esta que se está viendo y nos tiramos en el parapente hasta una especie de castillo o algo. Así que bueno, Temis está aquí acompañando. ¡Holi! ¿Dónde está el perrete debajo? ¿Hay un perrete? ¿No son las cabras eso? ¡Ah, es verdad! ¿Y dónde está el perro? Las cabras subimos por allí. ¿El perro? ¿Qué perro? Eso estaba mucho más lejos. El pitbull. Bueno, eso estaba al principio, estábamos mucho más lejos. Pasemos por la mazmorra aquella con los trolls y todo antes de llegar aquí. Bueno, vamos. Presiona cualquier botón, no me deja, porque es tu mando, ¿verdad? O si me ha dejado. ¿Has sido tú? Creo que podré poner... Sí, eres tú la que manda. Dale a... ¡Ja, ja, ja! A mis órdenes. Como acostumbre. ¿Dónde? Dale, dale a jugar. Continuar. Y supongo que nos deje elegir mando, ¿no? Yo no estoy haciendo nada ahora mismo. Hay que darle al estar. Dar al estar, dice. Sí, a ese. Modo cooperativo. Dale. Y ahora... Vale, elige tú. Habría que... Vale. Y continuar. Eres tú la que manda en el juego ahora mismo. Yo no estoy haciendo nada. Es que he conectado allí los mandos al contrario, entonces... Bueno, pero soy yo el mayor y tú el pequeño, como estábamos, ¿no? Sí. Perfecto, pues empieza la aventura. Niño, ¿qué haces? Te tengo amarrado. Sí, para que no me escape. Vale. Ata. Ata, atamos. Esto como iba. Vale, R2, arriba. Pues esperaba que se nos diera peor la zona aquella... De esto. O... Tienes que soltarte y engancharte tú en el otro. No, no, engancharte allí. En el siguiente. Déjate caer. Ah, vale. Ya me acuerdo. Y ahora yo, no sueltes. Sí, sí, no, no. Vale, voy. Vale. Voy. ¿Sí? Uy. Esto molaba. Está muy chulo. ¿Puedo subir? No, ¿verdad? Tienes que hacer otra vez lo mismo. Espérate que voy a intentar subir. ¿Vas a subir un poco? Sí. Igual no da la cuerda hacia el otro, ¿eh? Vale, vale. ¿Voy? Sí. Vale, estoy. Me suelto. Vale, estoy. ¿Ya? Sí. Vale. Voy. Anda que estás tú que en la vida real iba a hacer yo esto. Eh, voy. Vale, espera. Ya. Bien, arriba. Solo recuerdo una zona más complicada del juego. Esto ya será por allí. Eh, una de ellas era la de... El ala delta esta. Y la pasemos muy fácil. Esta vez. ¿Esto se va a romper? No hay que subir, ¿no? No parece. Tendría que tirarme yo y engancharme en uno de los brazos. Sí. Pero no se va a romper. ¿El qué? No, tú al otro. Es que me sonaba algo. Sí, pero no lo deja margen. Como medio un pedrusco de esos, verás. Me ha soltado, se ha soltado solo, eh. ¿Cómo que solo? Eh, ¿y ahora? Ahora aparto. Bien. Nadie ha resultado herido. No, de momento no. Tienes que... Dale, voy. Dale. Espérate. Vale. Sube uno si quieres. ¿Voy? Dale. Dale. Vale, ¿ahora hacia dónde es? Y ahora, pues no lo sé. Supongo que no es por aquí, pero quiero ver... La nada. ¿Por aquí podemos subir? No parece. No ha dejado. De hecho, si le doy al botón... Marca hacia atrás, no sé por qué. Tiene pinta de ser por aquí. No veo. A ver. No entiendo. ¿Tiene que ser sí o sí así? Sí. Pues vale. Estas cosas redondas son de todo. Tienes que saltar tú primero. ¿Y por qué te sueltas? ¿Si tengo que saltar yo primero? Porque me he quitado de botón. Es el tal que no era. Vale, voy. ¿Ya puedes? Digo que esto es de todo menos... Agarrable. Ya. Vale. Cuidado que nos caemos. ¿Eh? Pues tienes que venir hacia aquí. Pues que... ¡Dios! ¿Por qué me asusta? Igual hay que borrar un poquitín. Bueno, aquí tienes que dar tú toda la vuelta. ¿Cómo se corre? Ah, no puedes... Ah, no podemos correr. Yo pensaba que estaba haciendo lo de tope bien. Andando. ¿No? ¿Tengo que ir por el palete? ¿Este? ¡Ay, Dios! Bueno, si mientras se tenga en la viga, no... Ah, que la viga también se cae. Maravilloso. Corre. Cuando puedas. Que no me deja correr. Esto es casa. ¡Uy! Ahora sí. Bien. Pues arriba. Vale, está en la torre que se veía a lo lejos. Sí. Se supone. Nos tenemos que montar en algún pajaroto. Algo recuerdo. Voy, ¿eh? Cuidado. No te sueltes. Un ten droit. No te sueltas. No te sueltas. No te sueltes. Oto Oto es el del autobús de los insos ¿Qué tenemos por aquí? Si no se ve ni lo que es Es un algo dentro de una jaula Es un pajarito Eso parece que se vaya a abrir Esto es tu historia ahora O elite es tu ¿Dónde? A ver, se ve mi cabecón Sí Que es tirando de aquello, ¿no? ¿Y tú que ir yo? Tendremos que ir los dos Aunque... Bueno Yo no paso Parece que sí que tienes que ir tú Oh my god El chiquitín Venga, va, matas Bien 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 Vas a tener que repetir otra vez Por soltarte Con paciencia Se supone que ahí tengo que hacer yo algo Sacarlo Sujetar la jaula No lo sé ¿Colgarte de mí? Pero y ahora No se cierra Es un grifo Un grifo con cabeza de pudo De chuza, mejor dicho Bueno No sé Es un bicho Pero es un excendro del aderno ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que estamos en una apnea. Su último aliento para ayudarnos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, me acuerdo de esto, mira. Yo no. Gigantes. Eh, gigantes. Con cuervos. Gigantes también. Bueno, son buitres, no cuervos. Ay, se lo están comiendo los buitres. Vaya merendola. No, no sé por dónde es. Pues por el camino. Todo va al mismo sitio. Ah, no, era por aquí. Vamos bien. Que se nos va a caer el gigante encima Que se nos va a caer el gigante encima Yo no se nadar Vale, pero creo que por aquí podemos pasar bien Sangre Que rico Hostias, aquí hay un problema No se puede ir por aquí Pues yo me tiro y tu me coges a mi Vale Será por aquí, supongo Ah, no ¿Hay cuerda? Por la rama Subiendo en la rama igual cae o alguna cosa así No llego Vale Gracias Ahora se parte No Nos quedamos los dos abajo Por allí ¿No se podía subir? No Qué poco campo ¿Hay que hacerle cosquillitas en la nuca? No, no Me da que no ¡Cuánto pelo! Sí, pero No ¿Puedo lanzar arriba o alguna cosa así? No entiendo Saltamos Adiós Por rascazo Esto es un Vuelta y no retorno Vaya Parece que ha pasado por aquí Gratos Y ha hecho un destrozo Un poco, sí Menudo Menudo Vaya Esa Ay, le va a cortar el pie Toda la pinta Mira que lleva en el hombro Y no, era más fácil escalar el pie Que no es mucha altura Mira, un banco ¿Para qué es un banco? Hostia, ahí abajo Eso es lo que digo Que no me acuerdo Cómo era eso que había que hacer ahí Yo tampoco Pero sé que estuvimos un rato No pasa nada Recuerdos de Vietnam ¡Bicharraco! Vaya No sé pues, vamos Que no se puede Pues por aquí Esto es subida O sea, ha bajado ¿Por aquí? Oh, una ballesta Tiene que hacer tiros blancos Creo que sí Bueno, hay que cargarla primero, ¿no? Sí Vaya por Dios Tienes que siempre ver eso Es que mi lado es mi lado Y el tuyo es el tuyo ¿Puedes? Creo que no Muy feliz Vale, ¿y esto? ¿Se va por aquí? Ah, no, esto es para esto No, esto es para tocar el cuerno este ¿Llegas tú? Va a ser que no Esto es para que sepan que venimos Hablando en tibetano Te van a dejar jugarme el Uncharted Yo también Vale Ah, vale Es por aquí Sí Llegando a la zona Todos van con esos bichos Que son osos de tamaño normal para nosotros Pero para ellos son miniaturas Verás ¿Por aquí? No veo nada No veo nada Vale Tenemos que cruzar el río De sangre este Uy Se supone que estamos ahí ¡Ugh! Buah, ¿qué había que hacer aquí? Ahora lo sacaremos rápido Y ya está Biuj Podemos bañarnos en la sopa Puedes Hacer la del La del pozo La niña del pozo No, lo condimentas Ah, mira, mira Nos vamos a bañar No escupías en todos los pozos Sí Pues eso se lo decía Bueno, estamos limpitos Habría que distraer No lo recuerdo... Obviamente, a la que salía algo mal, pues moríamos. Esto es para bajar y no volver. Me imagino. Ah, pues no. Ah, vale. Era yo abajo y tú arriba, ¿no? No sería esto, ¿no? Nos tenemos que bañar primero. ¿Seguro? Sí. Ah, vale. Y les va a impresionar vernos, ¿no? Porque se supone que están adorando a ese bicho. ¿Era esto y lo hemos sacado ahora bien rápido? Somos el coco y la coca. Ahí os como. ¿Qué? Véis algo a la chica. ¡Avantaros! Me va a tocar correr ahora. Perdón. No, 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 no. No. ¡Ah, parguelas! Corre. ¡Qué rápido tú! Hemos rescatado a Jane ¡Qué rapidez! Pues sí Pues mira, esto era la parte que más recuerdo Que nos atrasquemos Mira que no ver eso También es que a ver cómo era En el original Si se veía tan claro Señorita, espere Es Mari Carmen esta ¿No te acuerdas? ¿De verdad que no? No Pues todavía no diré nada Ah, bueno, claro Y nosotros remamos ¡Hombre! Vale Bueno, ya sabes cómo funciona esto No den más de la cuenta que sí Déjame girar un poco Que nos chocamos No le he chocado un iceberg ¡Ah! Nos hundimos No le des, no le des nada Ahora sí Déjame un poco a mí Ahí está Vale Normalmente se lo mantenemos así Ahora Ahí está Yo le doy un poco para atrás Ahí está ¡Qué buenos somos! Cierto es que yo si le doy hacia atrás Te ayudo, déjale tú ¿Ya sí estoy dando? No, no está dando ¿Qué haces? Para adelante Mantén, mantén Ahí Bien Te pasa por decir que buenos somos Vale ¿A la vez? ¿Que no lo estaban manteniendo antes en ningún momento? No Pues hay que mantener Dale ¿Izquierda, derecha, recto, no? Solos Bueno, no sé a ver por dónde O es que nos va a atacar algo Un vallenato Lo tenemos debajo ¿Nos va a tirar? Como los delfines Para llamar la atención ¡Me cago en todo! Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí Ahí está No lo des A ver Me va a echar hacia atrás todo el rato Como si pinchamos a la señora Ahí contra La tica del juego es súper bonita Sí No me acuerdo cómo se vea el otro Porque hace muchísimo tiempo Pero Este se vea bastante bien Ha mejorado mucho Vale ¡Vallenato! ¿Ah, que hay que esquivarlo? Primera noticia Hostia, ¿dónde estamos? Habrá que ir por la izquierda O bueno, medio esquivando Al bicho Dios que no me acordaba Está debajo ahora mismo Vamos por Cuidado Que lo veo juguetón Vale, ahora tú Tanto atrás Ese gira más rápido Vale Llegamos debajo, ¿eh? Sí ¿Para dónde vamos? Por la izquierda Antes hemos ido por la derecha No le demos los dos hacia atrás Porque no hacemos nada ¿Qué haces? Eres tú la que te quedas Esquivándolo Bueno, pero hay que moverse Ya, si me dejan Nosotros van a matar Están los dos debajo Dale ¡Pero bicho de mierda! Tenemos ya Le tienes que dar tú, ¿no? No, tú Tienes que ir derecha No, pues es que Si le doy es para la izquierda Bueno, pero si no le das nada No alzamos, ¿no? Porque no tenemos Velocidad ninguna Dale, 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 dale Arrapa 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 Vale Señora, ya ¿La llevamos en brazos? Ah, está tirando Podríamos bajarnos También te digo Eh, patinamos Típico Esto ahora es como en el crash bus ¿Quién quiere ir para acá? No puedo, no puedo ¿Qué es eso? ¿El qué? Eso ¿Una tortuga? Eso parece Es un lagarto Bueno, más bien Sería un galápago El niño coge de sobra Andando normal Yo Escucho un gato ¿O no? Será la tortuga Creo que se escucha No sé, suena como una horca O alguna cosa así Es parada, ¿no? Nos ha salvado, señorita Bueno Al revés Te estoy ligando Yo no he hecho nada ¿Cómo? Me ha dicho que me vaya A mí me hace caso Y a ti, ¿no? Claro Ay, calla, tonto Eh, de esto me acuerdo ¿Para ti? Pues déjame Dale para mí Dale para mí O para ti Para adelante Dale tú para atrás A ver Si le doy para adelante Tú dale para adelante Y luego para atrás Yo estoy en la izquierda Ahora mismo Derecha Es que para adelante Para atrás no Carleca en la cabeza Aquella A ver si la espabila Cupido va Lecha ¿Se corta o qué? Ah, pues vamos Vale, ¿y esto para qué sirve? Vamos ahí abajo Donde ella Hemos cortado a este pana Tendríamos que sacarlo Ahora la cortamos por la meta Un truco de magia ¿Qué te gusta más este lado? ¿Qué haces? Está la gente congelada Como en el Kona Casi me chafa Nada Ya Está ágil ¿Es un licantro o qué? ¿Es un licantro o qué? ¿Es un licantro o qué? ¿No te da nadie aquí o qué? No Y a mí me estufea Ojo Estamos matando gente aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Lanzarla o qué? Se ha matado contra la pared Se ha matado Se ha matado Ah, te tengo que lanzar a ti también Que bien Lo que yo necesitaba ahora mismo ¿Qué carolidad? Cada uno habéis caído en vuestro sitio Eh, yo voy por aquí solo ¿Qué es eso? Tú estás invisible, ¿no? Se te ve la sombra Pasa como cuando juegas al Harry Potter Que te pones la... ¿Capa? La capa Te ves la sombra Claro, si no ¿Cómo manejarías el bicho? Ha habido unos enemigos Creo que eran en el Charter También así Al menos hasta el que jugaste tú Creo que eran el 2 Había como unos Yetis Que se hacían No puedo entrar por aquí Eh... ¿Dónde? ¿Quieres dejar de tontear? Que estoy aquí Que no sé dónde tengo que ir No sé si estoy haciendo bien ¿Y hacerle un puente a la señorita O pongo a esto? Y ahora podemos abrir el trono ¿Te he dicho yo que esta es un licántropo o algo? ¡Rápido! Mira debajo la falda A ver si tiene rabo Vaya ¿Qué? ¿Qué viene algo? ¿Qué te cago en la puta? No me he dado cuenta Esto es un poco absurdo Yo iba a mover el barril Creía que había que mover el barril Por estos carrilillos Pues yo lo estaba haciendo de cachondeo ¿Qué? ¡Joder! La señorita Agárrate Deja de soñar Agárrate Vamos a colocar en eso Si el otro lo va a romper Un Chetty Ah, la típica Espera señorita Mi hermano tiene algo que hacer aquí No me deja Se congelaría ¿Estamos a salvo o no? Hostias Va, hay que correr Ah, toma, por culo la teja ¡Eh! Vaya He ido a ayudarte pero no puedo hacer nada Te has quedado empanada y te has quedado contra la... Empanada, ¿no? Un poco sí Te has chocado contra la figurilla ¿Qué hay, no? Ó! Si esto es algo... Espinense No nos hayan Al но te lo hagas Agi Si esto cannot Kylo ¿Se caerá? Pues posible Siempre es más fácil que ser invisible Porque no tienes que modear como el cae Mi héroe Las hormonas Y los hermanos La aurora Se viene Que es por el otro lado Nos están cegando las hormonas Me hechizao Topillo Un poco de grimilla esto, ¿no? ¿Volum? Tío, este tiene algo raro ¿Una tarántula? ¿No te acordabas? No Ahora es un boss de Dark Souls Ahora somos un par de capullos Tiene que balancearse ¿Y tirarse por el agujero? Rápido Como si estuviéramos en la playa En una pelota de esas Joder, qué guapa Qué fea Tiene el arma Hay que pillar velocidad o algo así Es que mucha velocidad no puedo No, pero de frente Aléjate Que no me puedo alejar más de esto Y ahora en vista Quita, bicho Si le vas como para la salida No te comas a mi hermano Vale No puedo hacer nada Ahora, ¿qué hago? ¿El niño o algo? ¿Me voy a arrancar una pata? ¿Había esta bossfight en el otro? No me acuerdo Arráncale todas las patas Dejo que me pille Lo acabaremos antes, ¿no? Vale, pues... Cuando estás tan jodida ya, eh A lo mejor le tengo que dar ya Me he dado todo el caso ¿Yo no puedo hacer nada? Me mueve, pero... Ya Uy, me he puesto en medio, ¿no? Sí Buenas velocidades Ya 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 ¿Dónde ponerme? Sí, como no para Me está dando hasta penilla Me quería comer Vaya Y como en todas estas cosas Pasa Está hechizado Yo no estaba viendo Normal Seguimos a pinchar una teta Sí Seguimos a pinchar una teta, ¿sí? Correcto Seguimos Nada Nada Quback Está muerto Quback Que Quback Esto yo pasaba ir corriendo ¿Sí? ¿Qué mala iba a decir? ¡Me he llegado al árbol! El árbol de la vida ¿Pasa un saluce? ¿No? Sí Amén. 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 Malí? ¿Qué es eso? El agua, sí. La agua no hay... ¡Taya! ¡Ilai! La agua ya... Estas resbala hay que... Terrible... No... ¡Fuera ahí coge! Hay ensaymadas... Pero el agua no tendría que estar abajo... ¿Por qué gravedad? No tengo ni idea... No hay que hacerlas... No hay que hacerlas en la calle... No hay que hacerlas... Té una casa... ¡No hay que hacerlas! ¡Apulenta! Abro un atajo seguro No te van a hacer todo el camino otra vez Voy a poner un toguancito Por ahí Hostia, tendrá que activar cosas O va solo, ¿no? Va solo, creo Naya? Ráhalo... ¡Naya! Zaliba! ¡Naya! ¡Naya! Maia, 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 Maia. Maia. Maia, Maia. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La va a tener que dar tú a la palanca Ahí va ¿La cuerda sigue estando o no? Dale No, no, es allí en la escalera No hay fuerza, Pegaso Ahora llegamos, bien No hay fuerza, Pegaso No hay fuerza, Pegaso ¿Qué es? Muy imigable. ¿Eh? Tendremos que ver que el padre está bien. Supongo. Ah, mira, está allí. Me va a entrar dentro. Uy, que te cuelas. Tendremos que ver que el padre está bien. El padre se tiene que sentir hecho mierda Porque ha sido por culpa suya, ¿no? Claro ¡Apán, anímate! Que tenemos un grifo Vamos a venderlo Nada de velocidad Vas a dar para atrás ¿Le doy? No, no, falta ¿Pues ya está? Está chulo Sí Da pena Como lo recordaba Fuegardo Como dije, creo, al principio Creo que es el primer juego que hizo Joseph Farr Es este Y de ahí Todo lo que ha hecho Ha estado muy bien Hasta que no se llevó el goti Y no paro Con el I-Taste 2 Y este, mira que es simplecito O sea, no Con mecánicas muy simples Que bien contada la historia Todo Perfecto Yo recuerdo cuando jugué la demo En Playstation 3 Dios ¿De qué año es el juego? ¿Mil nueve? ¿Del nueve? Igual es posterior, ¿eh? No lo sé Es que me suena esa fecha Pero ahora mismo no caigo No sé si lo dije al principio Creo que no No lo recuerdo Igual es del 13 O... No sé No me acuerdo Pero me refiero que hace Que lo probé Tela Pues nada Me ha gustado Y más Acompañado Eso siempre Mola Está chulo Juegos de este estilo Mira que se están perdiendo Los juegos A pantalla partida O sea No hay tanto En multijugadores Ya obviamente Ahora todo es online Sí hay multi Pero online No, si a eso me refiero Que Que Antiguamente Que tú cogías tu Play 2 Y jugabas con Con tu hermano O lo que sea La pantalla partida Madre mía Bueno, que digo Play 2, Play 1 Videojuegos en general Sí, sí Que no se pierda eso Pues nada Dale No, es por si hay algo Supongo que no Ahora creo que en la intro Salen las dos tumbas Y ya está Lo único Ah, ni eso Ni eso De hecho Llevas tú el mando Bueno, si ya Un poco Más Se puede hacer Pues nada Gente Hasta aquí este Brothers A Tale of Two Sons Remake Junto a Temis Gracias Como siempre Un placer Y pues nada Nos vamos viendo En otra cosilla En otro vídeo En otro lo que sea Ya seguiremos jugando Alguna cosilla más Así cooperativa De vez en cuando Y nada Gente Si os ha gustado Ya sabéis Adelais al like CAC CAC Eso es Lore Lo del CAC Suscribíos si os gusta Lo que hacemos Y pues nada Nos vemos en el próximo Gente Un saludito Chao 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 Chao